buenos días tardes noches depende el momento en el que estéis viendo el vídeo bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de home world y el día de hoy vamos a controlar al imperio contra los rebeldes así que no perdamos más el tiempo y vamos allá bueno ya hemos terminado de desplegar a nuestras unidades como podéis ver aquí tenemos a cinco destructores imperiales los cuales vamos a colocar en dirección al enemigo que si no me equivoco están allí al fondo vale bien vamos a colocarlos de momento por aquí en esta posición defensiva y vamos a colocar también a nuestros escuadrones de type fighters que los tenemos por aquí y si no me equivoco puesto cinco pelotones de bombarderos está ahí los cuales los vamos a dejar de momento en retaguardia posteriormente les haremos avanzar pero de momento los quiero aquí quietitos vale bien ya estamos movilizando a nuestras tropas de type fighters aquí los tenemos bueno mientras tanto vamos a ver cuál es la configuración de nuestros enemigos como sabéis yo no puedo personalizarla así que la dejamos a su libre albedrío bueno tenemos un crucero de clase m 80 liberty también hay varios modelos distintos de los mc 80 entre ellos los mc 80 que se parecen muchísimo a los independents que son versiones bastante pequeñitas pero son muy similares bien vamos a movilizar esto que más tenemos liberty este creo que es otro liberty no veo más de sus unidades además si no me equivoco me parece haber visto por aquí que estaban avanzando algunos cruceros esta pequeña explosión que acabáis de ver aquí significa que ya no podemos desplegar más unidades bueno están avanzando con fragatas de ataque pero no pasa nada porque nosotros tenemos ahí a nuestros destructores bien mientras atacan que vayan avanzando vale nuestros tie fighters también van a avanzar en breves tenemos x wing que están avanzando dreadnoughts a ver dónde están vale bien por esta zona tenemos que avanzar nosotros vamos allá al al ataque mientras hay fighters preparados para el impacto vamos a quitar esto de aquí y minimizamos esto vale los tenemos por encima de momento han pasado un poco de largo pero en breves momentos se podrán atacarles vale aquí tenemos a la te también vale ya que estamos aquí vamos a ver qué más tienen por aquí vale genial han desplegado dos independents vale la cosa se va a complicar bastante bueno los mc 80 liberty podemos destruirlo sin problema las fragatas va a ser un poquito más complicado pero bueno vamos a ver qué podemos hacer bueno nuestros destructores imperiales van a mantener la distancia pero van a seguir avanzando mientras atacan vamos a activar esto y que avancen mientras atacan vale genial y estos dos de aquí que se coloquen por esta zona y que centren todo el fuego en el independence del fondo mientras tanto nuestros bombarderos está ahí que parece ser que han avanzado genial aquí están los bombarderos está ahí que se centren en las fragatas bien centrarse en esta fragata de aquí vale de momento hemos destruido ya una dos dos sin ningún problema los dreadnoughts no son tan fuertes no sé si recordáis la anterior misión que los utilizamos bueno no los utilizamos nos atacaron a nuestro providence pero no pasa nada los destruimos sin ningún problema pero finalmente acabamos cayendo contra los venatos vale perfecto vamos a ver qué tal va la batalla de tie fighters vamos a intentar centrarnos en este independence primero en el que está delante vale todo fuego vale toda la potencia de fuego al independence de delante vale eso es vamos a centrar vamos a colocarnos en una de las cámaras de los tie fighters a ver qué tal van es impresionante esto la ambientación de batalla es brutal vale genial dos fragatas destruidas y este mc 80 liberty también destruido estamos avanzando por detrás a otro liberty pero bueno está quietito y aquí tenemos un récord can destroyer esto es una nave separatista pero bueno al fin y al cabo quienes diseñaron este tipo de naves fue fueron los calamari así que no estaría tan mal que lo estuviera vamos a ver vamos a seguir avanzando con nuestros cruceros vale genial nos han destruido un destructor imperial vale vosotros dos vosotros dos centraros en el detrás y vosotros dos en el de delante cómo vamos de vida vale estamos teniendo bastantes complicaciones parece ser este tiene es que los independents normalmente suelen pueden sacar uno porque uno ya es muy muy poderoso es que han sacado a dos y dos contra destructores imperiales pues no tienen mucho no tenemos mucho que hacer vamos a centrarle el fuego de todos modos además nos estamos quedando ya sienta y fighters nos quedan muy pocas unidades para entretener a las fragatas las fragatas en principio no me preocupan mucho porque ya habéis visto lo poco que nos duran pero quien sí me preocupa son los independents son muy muy fuertes además tienen la defensa muy alta por lo tanto va a ser muy muy complicado acabar con ellos mirad están a punto de joderme otro destructor imperial esto va a caer en breves si están centrando todo su fuego en este destructor así que hasta luego bueno pues nos quedan tres destructores imperiales tenemos que seguir luchando cuanto podamos mientras sigan centrando su fuego en este independents que como podéis ver están atacando entre tres destructores imperiales y la no lo han bajado ni la mitad de la vida de momento bueno pues eso van a ser complicaciones que nos van a costar la partida puede ser creo que tendría que haber desplegado más destructores es que no me esperaba sinceramente que esto fuera la configuración del equipo enemigo como sabéis bien yo no puedo elegir la configuración del equipo enemigo únicamente la mía por lo tanto no he podido hacerlo equilibrado y estamos perdiendo bastante rápido de hecho otro tie fighter que cae tenemos los tres muy jodidos ya están muy 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 jodidos y acabamos de bajarle la mitad a uno y el otro está completo está lleno la vida está completísima vale vamos a hacer una cosa vosotros dos estáis muy jodidos ya atacada las fragatas tú sigue atacando al independents vale las fragatas pueden caer bastante rápido un feldrelootnaut este también nos va a dar por culo ahora este va a caer enseguida ya es que los cruceros mon calamari no son moco de pavo eh son muy muy fuertes de hecho son ingenieros increíbles vale bueno básicamente la mayoría de las naves de los separatistas estaban diseñadas por los mon calamari el providence también era obra de obra de la ingeniería mon calamari al igual que este el record scan destroyer también es creado por los mon calamari bueno pues nos queda un único destructor imperial nos acaban de follar vivos hasta luego destructor imperial pues esta batalla señores la han ganado los rebeldes así que nada nos veremos en el siguiente enfrentamiento espero que os haya gustado mucho esta batalla y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ya sabéis si os ha gustado dadle a like y te lo ha gustado a tu y te lo ha gustado pero ya sabéis si te lo ha gustado y te lo ha gustado a tu Gracias. Gracias. Gracias.